Música ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video Aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura Soy su amigo y su anfitrión Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? En esta ocasión voy a volver a traer otro video De segmentos de por qué Pero en esta ocasión Aparte de poder decir un por qué dejé ¿Por qué no voy a también colocar otra parte? Que es un por qué no dejé de ver la serie Y en esta ocasión quise aprovechar Para hablar de una serie de Netflix Que no tiene poco de haberse estrenado Que ya quiero que salga la segunda temporada Me quedé muy sorprendido Así que para callarles y empezar a divertirlos Les voy a traer mil razones del por qué No paré de ver la serie Umbrella Academy Umbrella Academy es una serie que se estrenó Recientemente hace no más de un mes Está inspirada en los cómics de Umbrella Academy La neta yo no los tengo No sé si van a llegar a Latinoamérica Pero como quiere está la opción del PDF Y ya sé que eso tanto tiene sus pros como sus contras Tiene lo que son ocho capítulos Cada uno tiene una duración entre 40 y 50 minutos Y cuenta lo siguiente Umbrella Academy es una institución En donde un millonario adoptó a 7 jóvenes Que nacieron de 44 partos Que ocurrieron en un día Todos al mismo tiempo Pero sin que las mujeres supieran que estaban embarazadas Estos 7 jóvenes a quienes adoptó por números Les toca tener que vivir con un hombre Quien toda su vida los trató como sujetos de prueba Sin embargo cuando se resulta que luego le enterarse de que su padre murió Ellos tienen la oportunidad de regresar a verlo Y de reencontrarse entre ellos A pesar de que dos habían desaparecido Pero todo lo vas a ver en una historia frívola Misteriosa Y en algo que mejor Me calla ¿Qué podemos decir de esta historia? Primero Reitero Voy a tener que decir unas alertas de spoiler Primero vamos a empezar con el inicio Tomando en cuenta que los 5 hermanos Que todavía quedaban en ese presente Tenían que vivir cada uno en un mundo distinto De los cuales Muy pocos podían conectarse Tomando en cuenta que Lutra vivía en la luna Diego jugaba el papel de Kikers Aison era una actriz famosa Klaus andaba todo el tiempo tocándose Y Bania siempre andaba tocando violín A pesar de que su vida era muy diferente Aquí pude ver primero A través del personaje de Bania El clásico La oveja negra de la familia Tomando en cuenta que ella toda su vida Creció sin saber que tenía poderes Y obviamente en pleitos Y obviamente en discusiones Y dolores Pero eso sí también Tuvo una parte Quizás no esencial Pero sí de una forma Que era demasiado repetitiva Por no decir hacia los otros personajes Que tuvieron un enfoque más frívolo Admito que mi favorito Fue el número 5 Cuando regresó en la forma Tratando de advertir Que el mundo se iba a acabar Este niño Yo sé que es el que apareció En la serie Nicky Ricky Dicky Don Interpretando a uno de los hermanos Creo que el que es muy quejumbroso Y aquí pude ver que tuvo una actuación Más fría Para saber que estaba interpretando A un adulto de 50 años En el cuerpo de un adolescente Por esa razón Se me hizo muy loco El desarrollo de escenarios Para mí Tuvo algo esencial Ya que como podemos ver En toda la serie Siempre explican La historia de un personaje La historia del ¿Por qué está pasando esto? Y también colocan Lo que son los sentimientos Y también las pruebas De qué pudo haber ocurrido Aquí o aquí Admito que uno de los personajes Que a mí En lo personal Me preocupaban demasiado Era el padre Por su forma En como trataba O Vania Porque siempre estaba Viéndose más Como una víctima inocente Admito que tiene Un enfoque muy frío Ya que No combinó Lo bizarro Sino que combinó La ciencia ficción Con algo De lo que fue la trama De saber qué es correcto En la paternidad Qué es correcto En la moral Qué es correcto En la familia Y todo De una manera Extraña Pero frívola Por eso En esta razón Yo puedo decir Que la serie No me dejó Tranquilo Por la emoción Que sentía Le doy un ¡Wow! Porque está Increíble Y me cae Y hasta aquí fue todo Por ahora muchachos Muchísimas gracias Por acompañarme En otro video Del por qué Síganme acompañando Aquí en mis reseñas Y en mis videos Les reitero Si quieres una opinión Así un por qué Dejé de ver O por qué No dejé de ver Tal serie No olvides En colocarlo En los comentarios Aquí están Todas mis redes sociales Y que pasen Una buena semana Me enseñan lo que quieran Y bye ¡Suscríbete al canal!